Mira, hubo un comunicador que me envió una pregunta que yo le escribí, te voy a enseñar el corte, que la consideraba ofensiva. Voy a tratar de acomodar, de arreglarla, y hacértela. Es el comunicador que respeto mucho y quiero, Leonardo Delgado Ortega. ¿Quién es? Un amigo. Ah, amigo. El me preguntaba, y me decía que si en cierto momento en tu carrera política, ahora como te decía, caminas en los carriles que tu padre te dejó, y él me decía que si piensas salir de esos carriles y emprender tu propio trayecto, y yo considero preguntarte, sé que sí, que tú pretendes, pero me gustaría que me expliques cómo lo harías. ¿O qué difícil, oíte? Es complicado, sí. Complicado. Mira, lo primero es que uno, como me decía, y mira, la pregunta está muy buena. No está ofensiva, no la considero ofensiva. Él la arregló. Ah, bueno, él la arregló. No era así que estaba. No, 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 no. No, realmente, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando me conversaba con mi padre, le decía, viejo, así que yo le digo, perdón, viejo, miren, yo voy a entrenar en esto, pero yo quiero ser José Radames. Yo no quiero ser el hijo de Radames González. No te atrevas. No, no, no. Te atrevas. Políticamente hablando. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender vivir bajo una sombrilla la vida entera. Y yo entiendo que yo debo, poco a poco, ir haciendo mi propia marca. Mi propia marca. Que digan José Radames y la gente sepa quién es José Radames. No digan, el hijo de Radames. No sé si me entiendo. Sí, te entendemos. ¿Qué hemos estado haciendo poco a poco? Hemos ido creando un equipo, paralelamente al que ya tenemos, al que ya pertenezco, que en cualquier momento, considero más que bien, que uno vaya poco a poco enseñándolo, la gente se vaya relacionando, y que se sigan sumando más personas. Yo decía, le decía un amigo, lo que pasa es que el 100% del equipo de Radames, el 70% fue heredado, y hay un 30% que gracias a Dios ha conectado conmigo. Y eso todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede saber. O sea, que no me da miedo tener un equipo paralelo, ni me da miedo hacer otro, porque yo sé que independientemente de todo, el equipo de Radames y González siempre va a estar conmigo y siempre me va a dar la mano. Porque no te da acuerdo, tú me avisas.